Olimpo de Bahía Blanca La opinión de sus hinchas, toda la previa y todo el color, vos lo vas a vivir en el área. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gordiones pequeños. Se puede ver a Ballander en ti, me dicen que está Francinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, todo chutante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante con dulce maleante. No, sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gordiones pequeños. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gordiones pequeños.